¿Qué es el cambio cultural que los argentinos acceden a algo que es tan habitual en el resto del mundo que es hacer propietario de su vivienda y poder pagarla en plazos de hasta 30 años con cuotas que no se disparan en el marco de una economía que los protege, que esto no se parece a la 1050, esto realmente lo insisto en cada oportunidad que tengo. Nada que ver, nada que ver. Nada que ver porque aquello indexado por la tasa de interés, esto indexa por inflación en un contexto donde casi siempre el salario le va a ganar a la inflación y si no lo pasa tenemos algunos límites de más de 10%, entonces mi mensaje a toda la comunidad es anímense a ir al banco, anímense a ir a las inmobiliarias, anímense a buscar la casa y a los desarrolladores necesitamos también construir más viviendas, entonces desde 5 viviendas o menos hasta 500 viviendas o más, todos los proyectos nos interesan y nosotros podemos financiar el 100% del proyecto. ¿Hay variedad de productos? ¿Está el UBA, está Procrear, está el de los desarrolladores? Y también la tasa fija para los desarrolladores. ¿Cuál de todos ellos es el que está funcionando mejor en este momento? Bueno, hoy la novedad es el UBA, o sea, estamos creciendo mucho más fuerte en UBA que en las tasas fijas. ¿Para vivienda permanente? Para vivienda permanente que es la limitación que tiene el banco y de una casa que no pase de 3 millones y medio de pesos de valor, ofrecemos 2.700.000 de préstamos, esto lo ajustamos cada 3 meses, o sea, lo ajustaremos de vuelta dentro de un mes y medio. Pero esto es un proceso que vamos aprendiendo sobre la marcha, ajustándonos a los requerimientos de cada sector, de cada provincia, del Banco de Nación. En todo el país. En todo el país, por eso nos tenemos que adaptar desde casa de madera, a prefabricadas, a casas, departamentos en las ciudades, todo entra dentro de los desarrollos inmobiliarios que queremos financiar. Hay una pregunta que en realidad, bueno, pensar a 30 años, a 20 años, parece mágico por un lado, pero con tantas experiencias malas que hemos tenido, a veces parece difícil imaginar que esto pueda ocurrir. Lo quiero decir, digamos, como algo que ha ocurrido, y bueno, su punto de vista respecto de esto. En primer lugar, pensemos que para adelante puede ser distinto, pero cualquiera que mira los últimos 30 años te puede decir, no, mira, la experiencia es que no. Pero no es importante eso, porque como te dije, realmente la tasa de inflación, si le gana por más de 10 puntos al salario, se congela la cuota y se estira el plazo, o sea, uno está reasegurado. Y cuando uno toma pedidos largos, siempre el salario le ganó a la tasa de inflación. Entonces no hay que tener tanto miedo. En países como Chile, que lo lanzaron cuando también tenían inflaciones del 20 y pico por ciento, fue un éxito. Y después, la gente va a ser la principal defensora de la estabilidad. A mí me decían el otro día en una escritura que presencié en Córdoba, la mujer, muy joven, lloraba de emoción por la casa, y el hombre lloraba mitad de emoción y mitad de miedo. Y cuando me abrazó me dijo, cuiden la inflación. Claro. Entonces, por supuesto, la estabilidad va a tener muchos socios con esta política, porque la sociedad va a defender la estabilidad. Va a haber un voto de estabilidad que va a dominar. La gente va a querer apoyar a gobiernos que defiendan la estabilidad. Entonces, este es un tema que está para quedarse. No le tengamos tanto miedo. Cuidemos, por supuesto, la economía, y yo creo, en esto soy muy optimista, pero entiendo que 30 años es mucho. Ahora, tampoco nos asustemos con los 30 años. Cuando uno analiza el mercado americano que te presta 40 y 50 años, es sorprendente saber que el 30% de las hipotecas se cancelan antes de los 10 años. O porque pasan a otra casa, o por noticias no tan buenas como divorcios, y entonces tienen que salir, o porque cambiaron de empleo, cambiaron de lugar. O sea, cuando uno habla de 30 años, a veces te preguntan, no, pero a una persona que tiene 40 va a estar cancelando el crédito cuando esté jubilado. Lo más probable es que lo cancele mucho antes. Lo de los 30 años sirve para bajar la cuota y, por lo tanto, hacerlo accesible. Después, seguramente, la gente progresa en sus salarios, tiene dos hijos más y le queda chica la casa, y entonces la va a vender para comprarse otra y va a usar lo que ha pagado como seña para comprarse la siguiente. Y esto es lo habitual. Entonces, no hay que tenerle miedo a los 30 años. La estadística es contundente. Entre el séptimo y el décimo año se cancelan el 30% de las hipotecas. Bueno, eso es una buena noticia y más tranquilizadora, porque la verdad que es inquietante pensarlo así por todo lo que nos ha pasado. En otros países, bueno, tienen otra cultura. Pero esto que dice usted es el cambio cultural que nos hace falta, ¿no? Cambiar la mentalidad también. Porque construir una casa... Construir una casa no es como consumirte en un viaje al oro del mundo. No es comprarte unos electrónicos que después de tres meses no tienen valor de reventa. No es un consumo, es una inversión. Vos construís una casa y es un activo que queda y que es objeto de una garantía para que siga estando ahí y se siga endeudando contra eso. Nuestras casas duran 50, 70, 100 años. Entonces, no es un consumo, es una inversión. Y esto es un cambio cultural. Hay un impulso también, digamos, desde el Banco de Oración para ofrecerle créditos a los desarrolladores. Esto también es para impulsar, digamos, que ellos se animen a construir y a generar más oferta que es lo que va a faltar. Por supuesto. Antes los desarrolladores estaban limitados por su capacidad de financiamiento de la obra o la capacidad de preventa desde el pozo. Esto es un tema que lo queremos superar, otorgando financiamiento del 100% de la construcción y de la infraestructura. Tres años de gracia hasta empezar a cobrar. Hoy estamos con tasa fija, podemos estudiar si hay otras modalidades. Todo esto está bajo estudio, pero entendemos que hay que financiar esto para que el constructor que tenga la tecnología y que tenga las espaldas, en lugar de hacer una obra, haga 5. ¿No es cierto? Entonces, nosotros lo queremos ayudar a impulsar, a que triplique su capacidad de construcción, porque generalmente esto exige un talento organizacional que en lugar de aplicarlo a un edificio de departamento, lo puedes aplicar a 5 al mismo tiempo, en lugar de un barrio de 100 casas, lo puedes aplicar a 5 barrios de 100 casas. Entonces, eso es lo que necesitamos, que la limitante gerencial no sea una limitante en el volumen de construcción y que el gobierno, a través del Banco Nación o los bancos privados, lo financie de manera tal de multiplicar su capacidad de construcción. Eso es entusiasmante. Y por supuesto. Una idea para cerrar la nota, una idea que quiera usted dejar para todos nosotros. Bueno, yo, anímense, como decía recién, anímense a descubrir esto, disfruten este momento que está para quedarse. O sea, yo creo que el crédito inmobiliario, la adquisición de la primera casa compite con el casamiento y el primer hijo en cuanto a los momentos más memorables. Lo veo, y me emociono al contarlo, lo veo todos los días en el banco, la pareja que sale con la escritura, la emoción que siente, porque está demostrado, el Banco Mundial ha hecho trabajo sobre esto hace 20 años, los hijos de familias que viven en casas donde son propietarias, les va mejor en el colegio que a los hijos de familias que viven en casas donde son inquilinos. Esto está demostrado. El ser propietario hace que cuides tu casa, si cuidás tu casa, tu hijo va a estudiar mejor, va a hacer mejor los deberes, vas a defender la familia, y eso en la manera correcta de afianzar un país de propietarios y de combatir la pobreza. Es el sueño de toda la vida. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.